Una de las pruebas en atletismo que generan expectación dentro de los Juegos Olímpicos es sin duda alguna el lanzamiento de martillo. Consiste en lanzar un objeto metálico conocido como martillo, lo más lejos posible. Está compuesto por una bola de metal unida a un alambre metálico y a un mango. El objetivo es lanzar el martillo desde un círculo de lanzamiento manteniendo el cuerpo en una postura específica para maximizar la distancia alcanzada, instalados dentro de una jaula protegida en redes. El lanzador gira varias veces alrededor de su propio eje generando velocidad mediante el movimiento de los pies y el cuerpo. Antes de soltar el martillo, la primera vez que se realizó esta prueba en Juegos Olímpicos en la rama Varonil fue en París 1900 y en la rama femenil hasta Sidney 2000. El récord olímpico Varonil lo tiene el ruso Sergei Nikolayevich en Seúl 1988, quien consiguió 84.80 metros que lo llevó a la medalla de oro. En la femenil el récord lo tiene la polaca Anitta Wolarschik, con 82.29 en Río 2016, siendo tres veces medallista de oro en Juegos Olímpicos. Faltan seis días para París.